Hola a todos, en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo preparo la piel para maquillarme en verano es difícil pero no es imposible, realmente con este calor es que no apetece ni maquillarse ni mucho menos ponerse base pero hay días que sí que nos apetece muchísimo maquillarnos, aunque luego no lo hagamos, nos apetece muchísimo porque ahora en agosto y en septiembre vienen un montón de lanzamientos de nuevos productos y ya en redes sociales vamos viendo los maquillajes y no sé a vosotros pero a mí me apetece muchísimo darle al pincel ¿qué pasa? que cuando te pones delante del espejo y hace tantísimo calor dices mira me apetecía un montón pero como que paso, me muero de calor pero otros días como hoy, hoy es que me apetece muchísimo, llevo todo el día viendo vídeos en Youtube y es que al final pues te entra la ansia y te dan ganas de coger el pincel y ponerte a recrear así que en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo aplico la base de maquillaje los productos que utilizo para preparar la piel y bueno pues espero que os interese el vídeo si es así quedaos a verlo y pasamos un ratito juntos tengo limpia la piel y lo que voy a comenzar es aplicando un serum estoy utilizando este de Swiss Skin, el Cell Max y es un serum que sinceramente me gusta más las propiedades que tiene para otoño porque al tener vitamina C da muchísima luz al rostro y generalmente en otoño es cuando tenemos la piel más apagada el serum viene con un taponcito y luego viene con el dispensador o gotero aparte entonces yo siempre todos los productos antes de utilizarlo los agito bien más ahora en verano que hay productos que tienden a separarse los componentes con este calor horroroso y como os digo es un producto que aporta muchísima luz por la vitamina C entonces lo que hago es que en el dedo me echo como 4 gotitas o 5 reparto y a toquecitos como siempre voy aplicando por el rostro no tiene así un olor peculiar ni nada pero bueno es un serum que me gusta mucho lo que pasa con este tipo de serums de vitamina C algunas veces lo que hacen es aclarar un poquito el tono de la piel y eso implica que hay que tener mucho cuidado con el sol así que el siguiente producto que utilizo y ya lo dejo como hidratante facial es un protector solar y últimamente estoy utilizando este de Sensilis tiene 40 entonces es como un protector urbano que está bastante bien un 40 y lo visteis en un vídeo de Get Ready With Me me parece de rutina de mañana algo así os lo dejaré por aquí en la pantalla de la caja de información y es un producto muy fluido entonces también agito bien y también en el mismo dedo este dedo está súper hidratado marco una buena línea y reparto por el rostro tiene un poquito de color es como anaranjado pero no unifica el tono de la piel en ese sentido no es como una BB Cream ni nada de esto algo hará con sus micropartículas pero no es su finalidad me lo preguntasteis en el otro vídeo que si daba color no, no da color a mí siempre se me pone la cara muy coloradita cada vez que me aplico cremas o sea que no os preocupéis por eso siempre os lo digo que no es que me dé alergia a ningún producto simplemente solamente con tocarme el rostro ya se me pone rojo como contorno de ojos utilizo el de aguacate de Kiehl's que me gusta muchísimo y este también en verano pues a lo mejor si algún día voy a la piscina que me reseca la piel una barbaridad el cloro supongo que no soy la única este contorno de ojos por la noche me lo dejo en una buena capa como si fuese una mascarilla para el contorno y me funciona súper bien igual aplico a toquecitos y desde fuera hacia adentro lo aplico y después masajeo la zona para que se reactive un poquito la circulación sanguínea en esta zona y eso hace que la oscuridad de la ojera disminuya una vez hecho esto pues ya tengo preparada la piel para maquillarme comienzo con la base de maquillaje y voy a utilizar mi base de maquillaje favorita a ver si adivináis cuáles me encanta haceros preguntas cuando estoy yo sola aquí con la cámara ¿cuáles? pero es que luego me contestáis y me hace mucha ilusión es Cigl Glow de Nars en el tono Santa Fe y la tengo ya en las últimas porque este año he maquillado muchísimo con ella en bodas de maquillaje sociales es que me salva la vida la amo mucho mucho aplico un poco en el dorso de la mano o en una paleta de maquillaje lo que pasa es que ahora que ya queda poco y salpica lo prefiero hacer en el dorso de la mano porque como que lo controlo mejor y aplico directamente con las manos esta base está preparada vamos, está preparada está hecha para aplicarse con las manos pero a mí me encanta aplicarla con la brocha de base de Bobbi Brown pero ahora en verano no sé prefiero hacerlo con las manos como que lo controlo mejor se funde mejor en la piel no sé, bueno voy por épocas seguro también nos pasa siempre aplico desde el centro del rostro hacia los extremos de esa manera cuando llegamos al borde del rostro pues ya llegamos con muy poquito muy poquito producto y queda más uniforme y no queda ahí el corte del maquillaje lo que hago es aplicar con el dedo corazón y luego uso estos tres para terminar de fundir un poquito cuando ya no me queda producto en la mano no sé contadme como lo hacéis vosotros cuando os aplicáis el maquillaje con las manos a mí me gusta controlarlo con un dedo sobre todo es como que llego mejor a todas las zonas del rostro y luego lo que os digo con los otros tres termino de fundir donde queráis más cobertura podéis volver a aplicar y si lo aplicáis a toquecitos queda más producto que si arrastráis esto es como cuando trabajamos con brocha o con esponja pero con los dedos es exactamente igual entonces ahora lo que hago es localizar las zonas de mi rostro como las ojeras o pequeñas rojeces y incidir un poquito con un poquito más de base de maquillaje y ahora con una esponjita esta es la esponja lágrima de burlesque sello tanto la zona de la ojera como toda la base que lo que hago es que se asiente mejor en el rostro y ahora es cuando viene el truco para que no me salgan tantos brillos para que aguante mejor la base y no se nos caiga a chorretones lo que hago es utilizar el Fix Plus de MAC que generalmente lo utilizo sobre todo pues en novias en maquillajes sociales y demás pero en verano también lo utilizo en mi misma entonces a una distancia no se que deciros unos 30 centímetros más o menos pensamos en las reglas del colegio esas verdes transparentes doy unas vaporizaciones y dejo que se asiente un poquito en el rostro y de nuevo con la esponjita asiento el Fix Plus en la piel que se funda con la base de maquillaje y con el corrector este tipo de esponjas ya sabéis que hay que humedecerlas primero y así pues son más blanditas y funciona porque si no se quedarían todo el producto estando secas se lo quedarían todo os cuento esto porque yo en su día cuando me enseñaron a maquillar con esponja que no existía en este tipo por supuesto eran las rectangulares de toda la vida jamás me dijeron que podían mojarse entonces no sabéis la de litros de base de maquillaje que he derrochado a lo largo de mi vida gracias internet y youtube por enseñarnos tanto una vez hecho esto voy a sellar la base voy a utilizar los polvos de Chanel pudro de Universal en el tono 25 Peche Claire os lo dejo todo escrito porque sé que pronuncio fenomenal pero por si acaso saco un poquito de polvo de la polvera vamos que hago así y sale y con la esponja voy a sellar toda la zona de la ojera esto lo llevo haciendo un tiempo y me funciona muy bien y resulta que es la nueva técnica de maquillaje que se llama baking tengo que estudiar un poco más sobre ello pero bueno es una técnica que me parece un poco exageradísima el polvo se asienta muchísimo mejor con la esponja y absorbe toda la grasita y todo el exceso de base de maquillaje de la zona donde lo apliquemos yo lo aplico sobre todo en la zona de la ojera y en la zona T con la esponja quiero decir se queda súper fijo el maquillaje y mate el resto del rostro con brocha voy a utilizar la 128 de Mica Forever y es mi favorita la verdad para este tipo de polvo y para esta polvera tan grande y lo que hago es que a toquecitos termino de matizar todo el rostro y así es como quedaría la piel preparada ahora para el resto del maquillaje una base de maquillaje que nos pueda apetecer mucho en verano pero sin correr el riesgo de que nos salgan muchísimos brillos a lo largo del día o que se escurra podéis terminar el proceso otra vez con Fix Plus y volviendo a sentarlo todo con la esponjita en este tipo de vídeos siempre se me olvida hacer el antes y el después así que os dejo aquí en paralelo una imagen del vídeo cuando he empezado a hablar y así veis un poco la diferencia me encanta esta base de maquillaje me unifica muchísimo todo el tono y bueno creo que queda súper bien con el polvito así asentado la piel está no sé me encantan estos polvitos está súper suave y mate que a mí me gusta mate espero que estéis pasando un verano estupendo os mando un besazo enorme 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 y nos vemos en el próximo vídeo chao si es difícil maquillarse en verano grabar ya y os cuento con foco foco aro de luz me muero de calor y pasamos un ratito juntos yipi yay yipi yipi